La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas está colaborando intensamente en el movimiento Coronavirus Makers, en la que de manera voluntaria se diseña, fabrica y distribuye material de protección personal de primera necesidad para hacerlo llegar a los hospitales y servicios de la provincia de Las Palmas. Esta colaboración consiste en la recogida del material donado para la fabricación de las piezas que componen las viseras. Pasada esta fase, la Guardia Civil vuelve a recoger el material elaborado en los diferentes lugares de confección e impresión, todo ello coordinado por el responsable del movimiento Coronavirus Makers, en la provincia de Las Palmas, para entregarlo posteriormente en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, que colabora haciendo funciones de montaje y desinfección de las viseras.